Grupo Metrópolis, informe. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, estamos por comenzar a la rueda de prensa. Aquí en medio tenemos una pregunta. ¿Qué tal, Karachi? Bienvenida a Monterrey. Dos preguntas para ti. La primera, estamos en esta onda de las colaboraciones en la música, tal vez de artistas pop o del género urbano. ¿Crees que es más fácil que ellos se adapten a este género o que tú quieras incursionar en otros géneros como el pop? A ver, yo creo que cuando una artista, artista, versátil y tiene talento, se ha acomodado en el ciudadano y lo hemos visto mucho en la música, porque los cantantes, nosotros hacemos canciones inclinadas al pop y tenemos artistas pop incursionando en la música. En realidad, a mí, en lo personal, desde mi caso, me gustaría hacer de todo un poco. He tenido artistas como la coreadora, que dice con Gloria Trevi, que canción. En esa canción que hicimos juntas, que a las dos nos quedó perfecto, eso era increíble, pero también en el futuro me gustaría hacer cosas que salieran como de mi banda urbana, apuntándole a otro estilo. Y la segunda pregunta es, ¿qué piensas acerca de la reciente prohibición que hizo Cuba del género urbano? ¿Merma es novenal con tu carrera? Sí, por cierto, o sea, en realidad, pues los artistas quieren consumar en todas partes, y sea un país donde no hay mucho movimiento, digamos, de concertos, ese tipo de cosas, por lo que sabemos del país, pero que un público en específico no pueda escuchar nuestra música, obviamente es algo que no traeza. Gracias, por favor. Hola, Karol, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Karol? Fabi, para 145 Latino Hills en San Antonio, Texas. Vas a comenzar una gira en los Estados Unidos, al lado de Gloria Trevi. Gustavo, platicabas de Gloria. ¿Por qué la fusión que le admiras a Gloria Trevi, cómo se llevan, y qué podemos esperar en unos meses en tu gira por Estados Unidos? Bueno, mira, en primer lugar, yo creo que Gloria Trevi es una mujer que admiré toda mi vida, de cierta manera, la escuché en mi casa, muchas canciones, mucho de ella me gusta, ella es una mujer que admiro, el respeto porque tiene ese criterio, ese valor, la determinación para hablar y cantar en sus canciones de varios temas. En mi izquierda me hablaron de que Gloria quería tener en su gira en Estados Unidos en el segundo semestre. Obviamente somos estilos de música muy diferentes, yo me puse súper feliz, pero de cierta manera había algo que no me encajaba, porque pues le apuntamos a dos cosas diferentes. Así que propuse hacer una canción, dije, ¿por qué no hacemos una canción? Para que esta gira tenga más sentido, hacemos una canción que nos identifique a ambas, en el estilo de música como cantamos, hicimos esta canción, nos recogemos y literalmente le cantamos a un hombre, que es lo peor, que es esto y lo otro, y hasta ahora ha sido todo un éxito, la canción tiene una semana de lanzamiento, tiene más de 10 millones de reproducciones, vamos a cantarla en varios escenarios importantes, y hoy aquí en Palo Alto, obviamente la voy a estrenar, nos vamos. Gracias. Hola, todos, aquí en Premier Diver, ya, soy Zinglé, de los 40 Tampico, un placer, un placer también.